Por segundo día consecutivo, Tokio anotó hoy un nuevo récord diario en los casos de coronavirus 243, un aumento en el número de infecciones que trastoca los planes para devolver la normalidad a la ciudad tras el primer impacto de la COVID-19. Tokio, que registró el primer caso de coronavirus el pasado 24 de enero y que a comienzos de junio parecía tener controlada la situación, anotó este jueves un récord diario de 224 contagiados, y la cuenta subió hoy de nuevo hasta 243. A la fecha, en Tokio han dado positivo de coronavirus 7.515 personas, con 325 muertos en la capital, frente a los 982 fallecidos en todo Japón. Al igual que en gran parte del país, Tokio vivió bajo el estado de emergencia sanitaria entre el 7 de abril y el 25 de mayo, pero posteriormente se han ido levantando las limitaciones en la vida diaria que se habían fijado y progresivamente se estaba volviendo a la normalidad, aunque aún con algunas restricciones. Gracias. Gracias. Gracias.